La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es como el flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma, que con besos se debe aprender. Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. La mujer que es como el flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma, que con besos se debe aprender. Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo viví como en sombra dormida, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron querida, y esa voz mi letargo quebró. Ahora quiero, ahora quiero y me aferro a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Puesto que una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Para ser una mujer, para ser una mujer. Puesto que una mujer. Puesto que una mujer. Gracias.